Hola que tal, tu como estas, yo me encuentro fenomenal Yo soy David del canal Mr. Dedos y tengo que presentar Hey que tal amigos como estan, mi nombre es Carlos Vega Y me encuentro aqui en el canal de mi amigo Mr. Dedos Porque quiero tambien darles mi opinion acerca de esta excelente PC Gamer Y para los que no me conozcan pues yo tambien creo contenido aqui en la plataforma de Youtube Acerca de PC Gamers, ensambles, revisiones, cotizaciones y cosas asi de ese estilo Asi que chicos espero disfruten muchisimo este video Yo soy de Colombia y que significa esto, que yo me encuentro en Latinoamérica Y bueno, todos los demas que seamos tambien latinoamericanos Tambien vamos a tener en cuenta que la verdad Encontrar una PC Gamer a un bajo costo es muy complicado La cuestion es que aqui en Latinoamérica no ganamos tanto como se gana en Estados Unidos Bueno, lo que le estoy comentando ahora mismo y lo que le estaba diciendo Es que simplemente por hora el estadounidense esta ganando lo que se gana en Colombia en un dia Osea, practicamente 7.25 dolares 7.25 son 25 mil pesos colombianos aproximadamente Y el colombiano promedio esta ganando diario 27 mil pesos Osea, otros 25 centavos, 50 centavos mas y listo Y es lo que gana por dia, no por hora, por dia Si amigos, esa es la verdad Hablando de Latinoamérica y sobre todo de mi pais Colombia Es muy dificil y complicado poder encontrar productos economicos Y sobre todo con nuestro sueldo No podemos la verdad costear una PC Gamer Que por lo menos en Estados Unidos una persona con un mes de trabajo Puede comprarse una PC Gamer Aqui nos estaríamos tardando incluso hasta 3 meses en comprar una PC Gamer Asi que como dicen por ahi Aprovecha el book y si encuentras esa oferta que tanto esperas del producto que tu deseas No lo dudes y compralo Voy a mostrarle una PC Gamer que me arme para mi hermano Mas que nada para que vean que si es posible armarse una PC tocha Una PC potente, una PC muy buena a bajo costo Y ademas le voy a mostrar que hice yo para poder conseguir esta misma PC Claro, es posible que consigas algo de menor gama o algo de mayor gama Haciendo asi, vamos a mostrar primero el PC, los test con el PC Y al final les voy a mostrar que hice yo para poder conseguir este PC Al precio que les voy a dejar en el titulo Que es 1.400.000 que son aproximadamente ¿Cuántos 1.400.000? Aproximadamente en dólar estadounidense serian 404 dólares En pesos mexicanos serian 8.044 pesos En pesos argentinos serian 34.289 pesos Y en pesos peruanos serian 1.463 soles Les recuerdo que yo cambie de computador, osea de torre Y pues la torre vieja se la de mi hermano Pero le quiero decir algo El presupuesto ya venia con una torre incluida Pues les estoy mostrando Solo que la cambie porque la anterior mia es mas espaciosa Y le cabe mas ventiladores Y asi es mas comodo Pero bueno, en el presupuesto tambien pues viene su propia torre Y la verdad no es ni fea Pero es mas pequeña Bueno, aqui tenemos el computador Podemos ver que tranquilamente tiene una refrigeración liquida No viene incluida Porque yo tenia tambien esta refrigeración liquida pues Que es por ahi guardada y se la regala a mi hermano tambien No digan claro Tiene tantos FPS por la refrigeración liquida Simplemente disminuirá la temperatura Pero esto tambien traia su curer original de Intel Bueno, siendo asi Esta es la torre que les estoy mostrando Que les comente que la verdad es usada Como pueden ver pues tiene pegamento de silicona Porque todo esto se le cayo Pero igualmente sigue siendo funcional Como podemos ver Yo les monte unos ventiladores leds azul Estos leds, estos ventiladores leds no entran en el presupuesto Pero igualmente cada uno tiene un valor de 25 mil pesos Si ustedes tienen por ahi de su viejo computador Pues ventiladores pues ponganselos No hay ningun problema Adentro vamos a tener un procesador de 4 nucleos con 4 hilos Vamos a ver que componente tiene este mismo computador Vamos a encontrar que el computador tiene una cantidad de 12 GB de RAM Un procesador i5 6400 Podemos ver que el i5 6400 salio en el 2015 Ya va para 6 años de haber salido Bueno si a mitad de año ya seria 6 años Este intel core i5 6400 Es una belleza a mi parecer amigos Ya que es un procesador que implementa tecnología DDR4 con memorias RAM Así que si caso tal ustedes quieren cambiar el procesador Y la board simplemente cambian estos dos componentes Y podrán conservar la memoria RAM Y sin contar amigos que también este procesador Tiene un bajo TDP Y no consumirá casi nada Y pues maneja 4 núcleos físicos 4 hilos de trabajo A una frecuencia turbo de 3.3 GHz Y pues actualmente eso nos brindará a nosotros Todas las posibilidades de jugar todos los juegos que hay en el mercado A muy buena calidad Obvio combinándola con una buena tarjeta de video 14 nanómetros de velocidad O sea espectacular Mas no necesitamos hoy en día Tras 8 GB de RAM se compraron otras 4 GB de RAM Y es un total de 12 GB Pues 12 GB para jugar esta marca excelente Si no me crees aquí arriba está en la pestaña Te voy a estar mostrando con 4 GB de RAM Yo personalmente te recomiendo para que juegues un juego como Fortnite Este computador en si ya trae a su almacenamiento Con 1 TB de almacenamiento Y ahí podemos utilizar todo lo que nosotros querramos Si amigos Mister Dedos Aquí tiene toda la razón Créanme que con un disco de 1 TB Vamos a estar más que bien Para guardar toda nuestra información Y lo más importante Nuestros videojuegos Pero como recomendación Quiero decirles chicos Que a futuro pueden comprar Un disco de estado sólido Y ahí poder instalar el sistema operativo Y dejar el de 1 TB Simplemente para guardar nuestra información Y videojuegos De esta manera tendremos una PC Super rápida Y con muy buen almacenamiento También nos traía una cuenta alimentación Una cuenta alimentación de 475 watts Esta cuenta la vendimos Se vendió Y pues la verdad Lo vamos a restar de nuestro presupuesto Y también nos traía unos periféricos Nos traía unos teclados Y un mouse Pero la verdad Eran teclados y mouse genéricos Y la verdad para jugar No era nada necesario Entonces se vendió Hay que tener en cuenta eso Para pues el presupuesto final Cuanto nos gastamos Y cuanto nos salió el computador Si Espero que lo tengan en mente Yo recientemente Le hice un unboxing a una gráfica Pues si A esta gráfica La RX 5500 de T-State La de 4 GB Esta es una gráfica Muy potente Y a un precio Prácticamente muy bajo O sea Prácticamente esta gráfica Puesto el doble De lo que puso la PC Pero se va a sumar esto A la final Y pues la verdad Esta PC tiene un gran potencial Y soporta esta gráfica Sin ningún problema Y claro Como les comenté yo antes La fuente de poder la vendí Entonces ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo hoy voy a alimentar El computador y esta gráfica? La fuente de poder anterior Era una de 475 Watt Pero Era una fuente genérica Siendo así Si vamos a poner Una gráfica tan potente Que necesita alimentación externa No les recomiendo a ustedes Que vayan por una fuente de poder genérica Mejor vayan por una fuente de poder 80 Plus Espero que sea 80 Plus Certificada Para que no tengan ningún problema Y esta fuente de poder No se cargue los componentes Y lo mismo Si ustedes recientemente Vieron mis videos pasados Pues ya habrán visto Que le hice un unboxing A pues a esto mismo A una fuente de poder De 650 Watt De Game Max Y la verdad Es la que estamos utilizando hoy en día Y bueno Esto es lo que vemos nosotros Aquí tenemos La fuente de poder De Game Max De 650 Watt Y aquí tenemos Nuestra tarjeta gráfica Pues la RX 5500 XT De 4 GB Y allá al fondo Pues si Vamos a ver La refrigeración líquida Y el procesador Está adentro Y las 12 GB de RAM Que la verdad Nunca está de mal Claramente La placa base Ya venía con el computador Y la verdad No me sé muy bien el modelo Pero sé que es de MSI Y apenas tiene 12 los de memoria Y actualmente No necesitamos más Vamos a empezar Con los test de prueba De este computador Después de hacer los Benchmark Les voy a mostrar Cómo hice para conseguir Este PC Y cuánto me costó Cada componente Y cuánto es el resultado final De lo que me gasté Porque bueno Como les comenté Yo vendí unas que otras cosas Y se van a restar Del total final Siendo así Empezamos con los Benchmark Benchmark Siendo así Empezamos Y bien chicos Yo me despido No sin antes Darles las gracias Por haber llegado Hasta este punto del video Y también darle las gracias A mi amigo Mister Dedos Por esta excelente colaboración Que espero sean muchas Más adelante Y pues chicos Ya saben Si quieren estar enterados De este hermoso mundo De las PC Gamer Y accesorios periféricos Y cosas de ese estilo Y sobre todo PCs Buenas Bonitas Y baratas Aquí en el canal De mi amigo Mister Dedos Vas a poder encontrar Todo eso Y mucho más En mi caso Yo me despido Y nos vemos En la próxima Chao Chao Bueno Vayamos directo al grano Empecemos con Fortnite Con gráficos en alto Vamos a tener Una cantidad de FPS Totalmente estables Más o menos Unos 60 A 65 FPS El mínimo Que podríamos sacar Serían como 55 FPS Y su máximo 75 La verdad Como yo tengo Un monitor De 75 Hz Yo prefiero tener Más FPS En gráficos medios Con distancia De visión Épico Vamos a tener Una gran cantidad De 75 a 100 FPS O sea Ya como yo tengo Un monitor De 75 Hz Esta es la configuración Perfecta Para mi La verdad Es 100% jugable Fortnite Se puede sacar Unas muy buenas partidas Con estas configuraciones Verga No me morí Me morí Que puto asco Marica Que puto asco En total Es 100% jugable No marica Me mató Que puto asco 1920x1080 1920x1080 Configuraciones Configuraciones Resoluciones De texturas altas Filtro De texturas altas Pasemos a algo Algo más exigente O eso pensaba yo ¿Por qué lo digo? Vamos para Guasón Todo al máximo Vamos a estar sacando Una cantidad De 65 a 90 FPS O sea Una cantidad Totalmente impresionante Una buena cantidad De FPS Porque digo Que pensaba yo Que esto es más exigente Porque Fortnite Gráficos altos La verdad Saca mucho menos FPS Aquí podemos ver Que Fortnite Está muy mal optimizado Pero igualmente Con esta gráfica Estas configuraciones Vamos a jugar Muy bien Guasón Todo al máximo Una calidad excepcional Y una fluidez Muy buena Vamos para un eSport Y es algo que estoy jugando Bastante últimamente Vamos a jugar Valorant Todo al máximo Sin perder absolutamente nada Vamos a sacar Unos 140 a 170 FPS En otras palabras Se va a poder aprovechar Un monitor de 144 o 165 FPS Sin ningún problema Perfecto para lo que es Jugar eSport Vamos a un juego del pasado A un juego que ya la verdad No lo he mostrado mucho En mi canal Pero igualmente Siempre fue exigente Para la 1030 En Borderlands 1080p Todo al máximo Sacamos unos 130 a 170 FPS O sea También volvemos a aprovechar Un monitor de 144 o 165 Hz Se juega muy bien Se ve espectacular Y una fluidez excepcional Vamos a un juego Pues muy popular Uno de los más vendidos De hoy en día Vamos a jugar GTA V Todo al máximo En un carro Yendo en la ciudad Sin parar Cargando muchas cosas A velocidades impresionantes Estamos sacando 60 FPS estables Podemos sacar poco menos Poco más Pero repito Son 60 FPS estables Todo al máximo Bueno Antes de nada Le quiero decir Por favor Regalame un fuerte like Suscríbete Que me ayuda mucho Muchísimo Y les quiero decir Perdónenme Pero a la final del video No voy a poder colocarles Que hice yo Para conseguir esta PC Me va a tocar Posterior Poner esa parte del video Para esta otra semana Que se viene Que estamos en domingo Y aún no he subido Video de la semana Entonces En la siguiente semana O sea La semana que se viene Estaré subiendo Como conseguí esta PC O sea Todo lo que hice Y hice ya con un video extra Y ya después Sube el video de la semana También Entonces Ya cuando salga el video Aquí arribita Creo que aquí O aquí Le estará saliendo La notificación O la tarjetica Cuando ya suba el video O sea Si lo estás viendo En unos días O unas semanas Después Lo vas a encontrar Entonces Ya saben Por favor Perdónenme Pero ya el video Está quedando súper largo Y ya es domingo Y tengo que subir el video Hoy Y ahorita tengo que irme a trabajar Entonces No me da tiempo Muchas gracias Por entender este aspecto Y ya saben Lo antes posible Estaré subiendo este video Y estaré dejando la tarjetica Aquí arriba Entonces Siendo así Hasta la próxima Y chao